La Comunidad de Madrid ha elevado hoy a cuatro los casos positivos por el coronavirus, con dos nuevos casos en el Hospital de Torrejón. Uno de ellos ingresado en la UCI con una situación clínica de gravedad. El que está en la Unidad de Cuidados Intensivos, que es un paciente mayor con muchas comorbilidades, se encuentra en una situación grave y el paciente que está en hospitalización está mejor. Por su parte, el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recalcado la buena colaboración que hay entre comunidades autónomas y el gran sistema sanitario que tiene España. Agradecer la coordinación que estamos manteniendo con el conjunto de comunidades autónomas, desde el primer momento, a través de un contacto diario y de múltiples reuniones, tanto de la ponencia de alertas como de la Comisión de Salud Pública. La consellera de Sanidad de Valencia, Ana Barceló, ha señalado cómo el paciente infectado con coronavirus viajó a Milán al partido de fútbol disputado el 19 de febrero en esta ciudad, entre la Atalanta y el Valencia. Él empezó a notar los síntomas el día 25 y el día 27, que es hoy, ya está diagnosticado. O sea que en realidad, él hasta el día 25 no mostró ni tuvo ningún síntoma. Además, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha emitido una resolución por la que permite que 130 clientes alojados en el hotel Costa de Gepalas puedan abandonar las instalaciones. Pero todos esos turistas o clientes o huéspedes, todos están asintomáticos. La consejera ha emitido una resolución que permite abandonar el hotel a una quinta parte, ciento y pico de estos turistas o estos clientes. Actualmente en España hay 15 casos activos, 4 en Tenerife, 4 en Madrid, 3 en Cataluña, 1 en Sevilla, 1 en Castellón, 1 en Valencia y otro en La Gomera. Gracias. 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 Gracias.